Por el amor que nos tuvimos y por todo lo que fuimos Por nuestros hijos, que no vean la miseria Por el respeto que esta relación merece Yo te pido, mantengamos la coherencia Y no hagamos de esto un tremendo papelón Ya no hay más, no queda nada de letra Ya no hay más, no tengo lugar en mi mesa Para vos, para vos no hay más No hay letra para esta canción de amor Ya no hay más, el recuerdo queda entre los dos Por todas esas tardes que nos dimos y por el cariño Por nuestros hijos, evitemos la violencia No es que todo el mundo está pendiente de lo que decimos No perdamos la paciencia Y no hagamos de esto un tremendo papelón Ya no hay más, no queda nada de letra Ya no hay más, no tengo lugar en mi mesa Para vos, para vos, para vos no hay más No hay letra para esta canción de amor Ya no hay más, el recuerdo queda entre los dos Que pena que no nos diera más la letra Para componer canciones de este amor Pero que pena que no nos diera la cabeza Salir de nuestra historia sin dolor No hay más, no queda nada de letra Ya no hay más, no tengo lugar en mi mesa Para vos, para vos no hay más No, 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 letra para esta canción de amor Ya no hay más, el recuerdo queda entre los dos No queda nada de letra Ya no hay más, no tengo lugar en mi mesa Para vos, para vos, para vos no hay, no hay más No hay más, no hay más Ya no hay más, el recuerdo queda entre los dos No hay más, el recuerdo queda entre los dos Gracias.